La Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante como un enorme plató de cine y televisión y concretamente en la capital alicantina los estudios de la Ciudad de la Luz como los mejores de España y los principales de Europa. De esta manera, Fervín Crespo, su actual director, sacaba pecho en Fitur explicando las bondades de la Ciudad de la Luz como generador de turismo y de riqueza audiovisual. Para que los profesionales conozcan que la Comunidad Valenciana dispone en Alicante de los estudios más importantes de España y uno de los mejores de Europa comparables a cualquiera de los del mundo para rodar productos audiovisuales de primer nivel y yo creo que eso unido a presentar la Filcomisión Regional que es un proyecto nuevo, darle un nuevo impulso y tener una nueva área de trabajo en la que poder ayudar a las productoras a encontrar en la Comunidad Valenciana el lugar idóneo para rodar tanto en estudio como en exteriores porque el plató que tenemos en la Comunidad Valenciana es infinito. Y en absoluto le faltaba razón a Fervín Crespo valorando la joya que tenemos en Alicante con las instalaciones de la Ciudad de la Luz. De hecho, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes presentaba en Fitur, mano a mano, con Fervín Crespo la estrategia de la Generalitat Valenciana para impulsar el turismo cinematográfico bajo el titular Comunidad Valenciana como plató de cine. Los avances técnicos en las producciones audiovisuales no son en absoluto un problema para los estudios alicantinos y así lo confirmaba el mismo Fervín Crespo. Así que estamos preparados para asumir cualquier reto que los productores nos pongan por delante como en este momento tenemos una gran producción de Sony y en breve tendremos dos producciones nacionales de primera línea. Las producciones audiovisuales tienen una gran relevancia estratégica en el ámbito geográfico en el que se desarrollan con un claro impacto en la renta y el empleo además de un reflejo importante en la atracción de talento y capital humano y en el desarrollo y modernización del tejido productivo local, provincial y autonómico. Además de este impacto directo que suponen los rodajes también suponen un impacto indirecto importantísimo en los sectores de la hostelería, la restauración, el transporte y los servicios por lo que la Generalitat Valenciana reitera su apuesta para impulsar y facilitar los rodajes en el territorio de la Comunidad Valenciana.